Ahora en la elección pasada, pues ya ves que se prohibió poner ese tipo de propaganda porque fue muy criticado, sobre todo por los gobiernos actuales de la Cuarta T, de que era un despilfarro de parte de las autoridades y de parte de los candidatos, en su caso cuando había elecciones, que solo servían para hacer basura y sobre todo contaminar el ambiente, porque van a parar al basurero, van a parar a donde van a seguir haciendo daño, porque al final son lonas. Entonces el día de hoy que hace esto el gobierno estatal para informar de los logros que han hecho, creo que lo mismo pienso que es un despilfarro, porque ese recurso que se invierte, que es bastante porque no sale tan barato, sobre todo si tapizaron muchas avenidas, ese recurso que se emplea lo deberían de emplear para otras cosas, por ejemplo lo que todo mundo se está quejando ya, incluso gente de la misma Cuarta T, de un ex regidor y ex candidato a la alcaldía por Morena, se quejaba de que se le fueron tres llantas en la carretera, llegando casi a Carmen, y le pedía a la gobernadora que emplee el recurso, aunque sabemos que las carreteras siempre se han escudado, que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte es la responsable, pues son del mismo gobierno. Tal parece que nuestra gobernadora no se da cuenta de lo que estamos sufriendo, porque pues ella no transita por estas carreteras, e incluso tengo entendido que ahora que vino al evento de la feria de Emuleon Álvarez, pues no vino por carretera, vino en un helicóptero o algo así, escuché que comentaron. Entonces yo creo que ese recurso se pudiera emplear muy bien en bachear las carreteras, cuando menos bachearla, mientras la SCT se hace cargo. Porque ya hay mucha queja de la gente, ha habido muchos accidentes, incluso algunos han sido accidentes con heridos graves, y no dudes que hasta muertes. Entonces eso se debe precisamente a que no se le tome en cuenta lo que dice la ciudadanía, sino nada más es promover mi gobierno, seguir fingiendo que estamos haciendo algo, tirando el dinero, despilfarrando el dinero en cosas que no benefician al ciudadano.